Este sábado, Oscar conocerá la noticia. ¿Va a ser padre? ¿Será capaz de hacerle daño? Además, Esperanza está de fiesta. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Y recibirá una gran sorpresa. Tenía la esperanza de que vendrías, mamá. Y además te traigo el mejor regalo que creo que puedo darte. En el Maratón de Muchachitas. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.